Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer Recenta X. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer Recenta y sean bienvenidos al desafío Visita.Pintadesco, Barranco Bello y Montecai. Vamos a hacerlo muy fácil y rápido. Vámonos a la primera ubicación, se las estoy marcando exactamente aquí en el mapa. Está muy cercana a Coliseo Colosal. Recomiendo caer directo desde el autobús. Sin embargo, si ustedes se encuentran por esta zona, simplemente pueden ir y listo. Les estaría contando el desafío. De hecho, este desafío es muy sencillo. Únicamente hay que conocer las ubicaciones. La siguiente ubicación, Barranco Bello, la podemos encontrar justo muy cercano a lo que es albercas adormecidas. Específicamente es la Cascada. Así es como yo la conozco, pero se llama Barranco Bello. Y simplemente con que estemos llegando a esta zona, nos estaría contando la segunda etapa de este desafío. Vámonos a la tercera y última, que sería el Montecai. Ahora, hay que tener mucho en consideración que el Montecai es la zona más alta del mapa. Aquí se las estoy marcando. Y por eso es que recomiendo mucho lo que es agarrar en cielo a la delta, abrirla desde una buena altura. Porque un error muy clásico antes de llegar al Montecai es que abrimos el ala delta muy abajo. Y de alguna manera, como es el punto más alto de todo el mapa, no llegamos tan fácil. Así que simplemente conociendo las ubicaciones se hace un desafío extremadamente sencillo. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Desley y Redesenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Les dejo aquí abajo en la descripción y como pantalla final la guía completa de desafíos de la semana número 12 para que vayan a hacerla. Soy Desley y Redesenta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!